Olvido que trae a pasaje. En la ciudad de Culiacán, algo de viento, pero mucho calor el día de hoy en Culiacán. Sí, este clima que atraviesa desde luego todas las estaciones del año, de 12 a 12, se vive todo. ¿Qué le pasa, Iba? ¿Aquí yo no vivo? Si me olvidó que iba conmigo, ya había llegado a mi casa. ¿Pero por qué no me dicen? Lo que se dice en redes. ¡Gracias!